Bien, lo que hemos estado viendo en estas últimas sesiones está... ¿Recuerdan que traje un búfana de lana? Traje un globo. Un globo con chazo. Un globo con chazo. Este globo con chazo. Y vimos que... Cuando lo frotamos con algo... De alguna forma hay una... Queda con una fuerza que en este caso es mayor que la fuerza grave. ¿Por qué? Evita que grave. O quizás... Si no es mayor tal vez sea igual a menos. Está en el quimio. Mencionamos que ese fenómeno lo habían observado desde los viejos. Tal vez... La primera referencia histórica que tenemos es con los viejos. Y son los que le dieron a este fenómeno el nombre de electricidad o electrón. Electrón. Vemos que aparentemente eso no se mueve. Diríamos que está estático. Entonces a eso le podemos llamar electricidad estática. Sin embargo, también observamos que... Eh... Eh... Cuando aportábamos un... Eh... Globo... En la... Con la reunión material. Y lo acercaban al instrumento con el que trabajaban el viernes pasado. Algo que nos permite ver o visualizar. El fenómeno eléctrico. Un electroscopio. Vimos que había dos... Dos acciones de electricidad. Una que provoca que los objetos se acerquen. Y otra que provoca que los objetos se alejen. Vemos que si... Yo... Acerco otro globo. De preferencia de la misma masa. Ponemos la cantidad de materia. El que tengo yo ahí. Lo froto. Con la bufanda de lana. Y lo acerco. Si se observa. Que trata de alejarse. En cambio. Pues de hecho con el pizarro. Lo que vemos es una... Fuerza de unión. O de atracción. Ahí está. Entonces... Aparentemente esto... Vimos también ustedes. Cuando acercamos el... Globo de látex. A una copa de vidrio. Y en el caso... En ese caso se acercan. Cuando acercamos los globos de látex. Son iguales. Se separan. Y eso dijimos que... Los electricistas como Franklin. Lo definieron como... Electricidad... Resinosa. La de... Hulli. Que es una resina. Vitria. La del vidrio. Y cuando acercó un resinoso. A un vidrio. Se atraen. Y cuando acercó dos resinosos. O dos vidrios. Se separan. Ustedes observaron que además... Eh... Cuando acercan. Eh... Acercaban el globo. A la antena del... Ectroscopio. Las laminillas de aluminio. Que estaban al final. Tendían a actuar como... Los globos de látex. Se separaban. ¿Verdad? ¿Verdad? Parecía entonces que... La electricidad... Pudiera... moverse a través del alambre de cobre que funcionaba como antes pasaba del globo a la antena a las láminas las láminas de aluminio que se separaban entonces parece que tendríamos dos, a su vez otros dos fenómenos eléctricos hablando ya de fenómenos o de cosas que cambian en el proceso hablaríamos de que la electricidad existe en dos pongamos entre comillas formas cuáles dijimos que la vitrea y la resinosa a las cuales Franklin les puso otros nombres por cierto con símbolos podemos representar los símbolos los cuales son la resinosa sería negativa y la vitrea sería positiva y eso sería la primera observación la electricidad existe entre comillas en dos partes la vitrea y la resinosa o la positiva y la negativa y vemos que cuando hay electricidad igual por ejemplo esta junto a esta o esta junto a esta se producen los quitos que gritan se produce repulsión una fuerza que cambia las fuerzas de lugar y hace que se aleje y cuando es diferente tenemos por ejemplo esta con esta ¿qué sucede? se atrae hay una fuerza atractiva o de atracción tenemos fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción por otro lado vimos que para ser que pasa en el globo a la antena de cobre a las laminillas que entonces como son iguales las laminillas de video se alejan representante de repulsión pero en otras palabras la electricidad que pareciera que ahí está quieta y no se mueve esto parecería electricidad estática entre paréntesis no se mueve sin embargo vimos que cuando está en la botella en la botella en el electroscopio muestra que si se mueve como el globo al aluminio del globo pasa al aluminio entonces pareciera que se mueve podríamos entonces hablar de por lo tanto que también hay una electricidad por la electricidad se comporta además de manera estática ahí está quieta no se mueve la electricidad podría moverse desplazarse fluir correr electricidad fluida pongámoslo entre comillas la electricidad fluye o forma una corriente una corriente que fluye casi como si fuera el agua que dejamos torrear por la probeta y que vimos cuando acercábamos el globo o el vidrio también había un cambio en la forma del desplazamiento del agua es decir vimos que además la electricidad está en la materia de diferentes formas en el látex en el vidrio en el agua en el etanol también 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 vieron el efecto de cambio de forma de caída la modificación en el desplazamiento del etanol cuando lo acaban caer por la de la bueta entonces la electricidad también se puede mover forma lo que llamamos una corriente eléctrica aquí está en inglés electric current entonces hay electricidad estática la que parece que no se mueve y también la electricidad que se mueve la vimos con el electroscópio a la que llamaríamos corriente eléctrica por cierto podríamos decir podríamos representar a la electricidad estática en este caso si es resinosa y el látex es resinoso podríamos decir que en el caso del látex ¿cómo estaría el globo? ¿qué signo tendría el globo? tendrían signos negativos muchos signos negativos bueno con el monos azul no sería mucho vamos a probar el monos negro vamos a poner cargas negativas al globo bien muchas cargas negativas al globo ¿y cómo estaría el pizarrón? si está pegado el pizarrón de mí está positivo vamos a ponerlo aquí ¿se han fijado? no sé si ya han hecho esto antes si lo han visto probablemente casi todos los niños juegan a pegar los monos con globos ya de adultos usan los globos de manera de tener pero cuando son niños los pegamos en las paredes en el techo los frotamos pero vemos que con el tiempo conforme pasa el tiempo los globos empiezan a caer es decir eso que parecía estático parece que no no es tanto si está cayendo quiere decir que ahora la fuerza gravitatoria es más grande más fuerte que la fuerza de atracción electrostática llámanlo a estas fuerzas de revolución de atracciones podemos llamar fuerzas eléctricas eléctricas y hay dos tipos de revolución y de atracción algo que se atrae por ese fenómeno sería una fuerza eléctrica fuerzas de revolución y atracción y como son de esa que parece que no se mueven ya las fuerzas electroestáticas o electroestáticas podemos ahorrarnos la E aquí puse la E para poder escribirlo gramaticalmente de manera más apropiada fuerzas electrostáticas hay de dos tipos atracción y repulsión ya estamos viendo hay una fuerza más grande que la fuerza gravitacional que atrae al globo contra el pisaje y cuando se acercan los globos se alejan por la fuerza electrostática de repulsión porque son cargas iguales se acercan y entonces hay una fuerza de repulsión pero mencionamos que cuando el tiempo va cayendo porque la fuerza de la verdad aumenta no entonces que debe estar pasando que la fuerza electrostática debe estar disminuyendo no se si pueda borrarle aquí cargas electrostáticas no se puede pero se puede por cierto déjenme decirles que esto que sucedió aquí que le puse el plumón lo pinté el globo y ya no lo puedo borrar les voy a decir en el secreto no porque se lo digo ya no se creó pero se lo voy a decir para que no sea secreto este fenómeno que hace que la tinta se pegue en el globo o que se pegue en el pizarrón es esta misma es producto de esta misma fuerza entonces vemos que yo puedo borrar tranquilamente en el pizarrón la tinta pero no la puedo borrar incluso en azul no la puedo borrar del globo fácilmente a lo mejor que la puedo borrar pero me cuesta que quiero mayor fuerza para cambiar la apariencia del globo en otras palabras parecía que si esto se debe a las fuerzas electroestáticas hay una forma diferente en la guía de la interactúa dependiendo de que sea el material este es látex este no sé que sea pero no es látex la tinta de hecho lo vemos aquí en el borrador después de que borramos el pizarrón queda un polvito en la canaleta ese polvito es la tinta quiere decir que también es material y se adhiere de manera diferente al pizarrón y al globo quiere decir que si la unión de cilindro estática son diferentes el material de la tinta el material del pizarrón y el material del globo diferentes en que en como están estas esta electricidad en ellas está en ellas ahí lo vemos porque se adhiere pero no se no es idéntica en todas no es idéntica en todas entonces vemos que hay la electricidad estática cuando parece que no se mueve pero vemos si con el tiempo si se está moviendo solo lentamente a ver se puede mover más rápido a ver se puede mover más rápido como en el electroscópio vimos que rápidamente pasó el globo a las laminillas casi instantáneamente cuando lo acercaban el globo se separaban a las laminillas parece que se mueve muy rápido es decir la corriente eléctrica puede moverse a diferentes rapideces o si decimos hacia dónde velocidades entonces la corriente eléctrica la corriente bueno para empezar a borrar tiempo y tinta voy a empezar a representar la palabra eléctrica y similares con la letra E un signo negativo luego vamos a ver corriente eléctrica es lo que significa eso la corriente eléctrica se mueve a rapidez variable en el caso de la electricidad que es directamente que es responsable del globo pegado al pizarrón vemos que se mueve muy despacio ¿por qué? porque el globo cae despacio la fuerza de unión disminuye despacio o a poca rapidez en cambio en el telescopio es casi instantáneo casi instantáneo es muy 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 rápido hubo otro fenómeno que quizá pudieron observar si se fijaban con atención se fijaba que cuando acercaban el globo creo que tengo el video de algunos compañeros por cierto hoy puse en la página puse esa imagen bueno voy a poner la pantalla para que la vean mejor entonces adiós globo bueno hasta luego puse esa imagen esa imagen luego vamos a ver que significa pero voy a cambiar aquí de carpeta de álbum y voy a poner en la acertis más en la acertis esto pues no es un garante un garante eléctrico si veamos esto conforme acercamos más el globo es mayor la torsión o la modificación en la corriente del agua cuando está más cerca es más es mayor la modificación del agua que cuando está un poco más dentro eso nos lleva a ver que entonces la corriente eléctrica o la electricidad estática porque estamos viendo la corriente que mantiene las cosas pegadas el globo por ejemplo parece que se pega al agua atrae al agua la electricidad estática esta de aquí la electricidad estática aumenta esta o vamos a poner mejor la electricidad va a ser más así disminuye la fuerza la fuerza eso que modifica las cosas del mundo en el universo modifica la caída del agua la fuerza electrostática o eléctrica vamos a decir disminuye se hace más débil menos fuerte con la distancia es decir cuando aumenta la distancia disminuye la fuerza cuando alejo el globo cuando aumenta la distancia el agua vuelve a caer recta es decir disminuye la fuerza de atracción del globo sobre el agua obviamente en el caso inverso sucede lo inverso cuando aumento cuando disminuye la distancia es decir cuando acerco el globo aumenta la modificación de la caída del agua aquí sí que aumenta la fuerza entonces lo que vieron ustedes en el laboratorio fue la realidad de lo que describió hace algunos años la sabat no 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 la sabat este déjame ver lo que describió Charles Coulomb quien vivió entre 1336 y 1806 o sea en la misma época de hecho murió antes de que México empezara su borlote para bueno la gente que vivía en estas tierras decidiera que ya no quería vivir bajo la corona española yo porque no eran mexicanos no existía México existía la nueva España la provincia de la nueva España no es que tenga familia Charles Coulomb que vivió a finales del siglo 18 observó esto mismo y él llegó a la conclusión de que la fuerza electrostática aumenta conforme las cargas son mayores y disminuye con la distancia cuando las cargas o la cantidad de cargas la cantidad de especial vamos a decir la cantidad de esas cosas negativas o desinosas o la cantidad de esas cosas positivas o víctimas vamos a llamarle a estas cosas positivas o negativas a estas vamos a llamar cargas eléctricas por eso decimos que cuando yo froto algo un globo con la ufanda de con la ufanda de lana lo estoy cargando no cargando así lo estoy cargando con electricidad estática mientras más lo frote mientras más lo frote mayor será la carga vamos a ver dos vamos a probar con otro aquí lo voy a frotar media vez ¿se puede? a ver globo sin frotar este sería el control como en ciencia lo froto nada más así fíjense que interesante no se separó del pizarrón se mantuvo unido al pizarrón a una distancia muy pequeña pero en este intervalo la fuerza gravitatoria fue mayor que la fuerza de atracción electrostántica tenemos palabras lo froté poco lo cargué poco le puse pocas cargas eléctricas la fuerza efectivamente es menor aquí está la ecuación de cobrón la fuerza es menor porque las cargas son pocas le puse poquitas cargas cuando lo froté pareciera que de alguna manera cuando yo froto algo le pongo algo a ese material si le puse algo al globo a aquel más y a este menos y por eso aquel si se pegó más fuertemente y este menos fuertemente querría decir que entonces le quitó algo al globo a la ufana pareciera entonces que estas cosas llamadas cargas eléctricas positivas y negativas vienen como los pingüinos marinelas dos en cada bolsita o vienen siempre juntos vamos a decir las cargas positivas vienen juntas a las cargas negativas ¿por qué? porque se atraen son fuerzas de atracción una cosa positiva trae una cosa negativa y se mantienen juntas a menos que las separen quizá cuando froto quizá le estoy quitando cosas negativas a esta ufana entonces una mejor ufana la más buena menos negativa ¿no? no tiene nada que ver con bueno o malo tiene que ver con quizá de qué está hecha la materia cómo está hecha la materia en el universo observar esos fenómenos nos permite entonces penetrar en los secretos de la naturaleza porque podemos empezar a tratar de averiguar de qué está hecha la materia en el universo pues por lo cual te puedo decir que hasta ahorita habíamos trabajado en el curso con la materia la que habíamos estado manipulando habíamos dejado caerla para que cayera la habíamos calentado la habíamos descalentado enfriado veíamos como el calor se movía se mueve de un cuerpo a otro de una materia a otra de repente vimos que emite luz no sabemos todavía qué caramba es la luz aunque vimos que se comporta de forma ondulatoria igual que la materia cuando vibra se comporta de forma ondulatoria en diferentes formas de ondas ahora estamos tratando con esto podemos quizá por fin sabía cómo esa materia con la que hemos estado trabajando todo este curso cómo es en su forma más íntima en su forma más profunda parece que entonces está formada de cosas que van juntas que se pueden separar que pasan de un material a otro que puede tener mucho o puede tener poco y las puedo yo mover las puedo cambiar de forma no sé qué es pero no puedo hacer todavía bien entonces Coulomb describe esa es la ecuación vamos ya la bien si no hay que la otra se cambia por ejemplo ya no vemos nada ahí está ahí está la izquierda F subíndice C o la fuerza de Coulomb nos vamos a poner de F subíndice C o la fuerza eléctrica por ejemplo con E mayúscula el subíndice para no comunicar con el elemento hierro F E pongan F subíndice C o F subíndice E mayúscula depende de la cantidad de cargas eléctricas positivas o negativas que tenga y de disminuir conforme aumenta la distancia por esto aquí le pusieron distancia con R de un elemento podría ser D de distancia donde Q1 Q2 sería la carga de un cuerpo y la carga del otro y si se atraen Q1 sería positivo y Q2 sería negativo o viceversa y si son fuerzas de repulsión pues ambas serían negativas o positivas entonces estas identidades de un punto y un dos pueden variar pueden representar diferentes fuerzas en el caso bien obviamente lo está poniendo como una proporcionalidad y así como vimos que la fuerza de gravedad o la fuerza de gravedad también la cuarta ley de Newton la representamos de esta manera F subíndice G es igual a M1 por M2 entre el cuadrado de la distancia multiplicada por una constante G para que sea igualdad si no sea solamente una proporcionalidad ¿se parece a qué? a la expresión que tengo como igualdad la magnitud real de la fuerza eléctrica o fuerza electrostática de Paul que sería el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia multiplicado una constante K esta constante K es la constante eléctrica mientras que G es la constante gravitación ¿y no les llama la atención que ambas ecuaciones tienen la misma forma? ¿no les llama la atención? a mí sí son dos cosas cuyo producto es proporcional a una fuerza dos cosas cuyo producto es proporcional a una fuerza y ambas se conforman igual quiere decir que disminuyen conforme se alejan la fuerza disminuye y disminuye en forma cuadrástica no solamente disminuye sino que disminuye el espectacular cuadrado de la distancia quiere decir que si la distancia es de un metro la magnitud de la fuerza es de un valor N pero si la distancia en lugar de un metro es de dos metros ¿cuál es ahora el valor comparado con la primera N el valor de esa fuerza? si B es igual a uno entonces la ecuación sería M1 M2 entre uno por G ¿no? si B es igual a dos entonces la fuerza es igual a G por M1 por M2 entre 4 porque es 2 al cuadrado en las palabras lo estoy poniendo para la fuerza gravitatoria a un metro vamos a medir un metro traje cinta métrica creo que sí aquí traigo mi cinta métrica se cruzamos cuando vimos la parte de acá voy a poner ah mira aquí está el globo vamos a poner este globo está además casualmente está casi a un metro de distancia de la altura máxima del segundo globo está acá la palabra fuerza fuerza de aquí a acá la distancia D es igual a un metro diríamos diríamos que la fuerza de la fracción del pisarón entre este punto y este es de una magnitud igual a vamos a poner igual a M bien si el globo si el globo está a dos metros de distancia ¿cómo será la fuerza? N entre cuatro la cuarta parte de la fuerza solo la cuarta parte y nada más al igual doble de la distancia si N o va a disfraziré es igual a tres metros ¿cuál es ahora la magnitud de la fuerza? N entre nueve la novena parte es casi diez veces más débil la fuerza cuando se hace probado solamente al triple de la distancia entonces la fuerza gravitacional disminuye de manera muy rápida entonces con que me suba a un metro de distancia de la tierra ya estoy más lejos de su fuerza gravitatoria entonces voy a poder volar no porque el M de la tierra es muy muy grande ok la mesa tiene más un metro alto pero eso en cuanto a fuerza gravitatoria cambiamos G ya cayó el globo por K y cambiemos las M por Q Q Q Q Q Q Q y Q Q ¿sí? bien ok ahora a un metro de distancia ¿qué pasa? ¿qué pasa? pongámoslo a centímetros de distancia ya no metros a un centímetro de distancia voy a frotar el globo este globo anda acá y lo voy a poner a un centímetro de distancia del pizarrón aproximadamente ahí es un centímetro ¿qué pasó? aunque alcanzó a gravitar un poco se mantuvo pegado al pizarrón la fuerza fue igual a M vamos a decir la fuerza de la tracción voy a volver a frotar para evitar el hecho de que parte de la intensidad del globo se haya pasado al pizarrón yo voy a separarlo a dos centímetros de distancia ¿qué pasa? tres centímetros de distancia cuatro centímetros el pizarrón no de mi de mi mano a ver cuatro centímetros ¿qué pasó? cuatro centímetros a cuatro centímetros ¿cuál sería la fuerza? si D es igual a cuatro entonces K por Q1 por Q2 entre 16 la fuerza es N 16 ¿cómo es comparada con N? extremadamente pequeña y ahora sí la fuerza gravitatoria fue suficientemente grande comparada con la fuerza electrostática para que el globo terminara de gravitarse ¿cuál será la fuerza de atracción electrostática aquí donde está tú respecto al pizarrón? ni se entera que existe el pizarrón o el globo o el pizarrón no se entera que existe el globo la fuerza electrostática la fuerza electrostática actúa más es más fuerte es más grande a distancias muy pequeñas pero esa gran fuerza disminuye a distancias relativamente pequeñas aún debido a esta proporción la fuerza electrostática se manifiesta a cortas distancias a muy cortas distancias comparada con la fuerza gravitacional la fuerza gravitacional se observa que todavía se manifiesta existe a distancias más grandes veamos ¿cuál es la circunferencia terrestre? esta es la tierra tierra ¿correcto? ¿cuánto mide la circunferencia terrestre? ¿la midió Eratóstenes hace los 1500 años? estadios de fútbol bueno en metros actuales en metros la circunferencia de la tierra es aproximadamente 40 mil metros 40 millones de metros o 40 mil kilómetros la circunferencia metros ¿cuánto mide el radio terrestre? el radio ¿cómo calcula el radio? alguien dice no sé yo veo la televisión no ese radio no ¿cuánto mide el radio terrestre? a ver ¿cómo calculo la circunferencia de un círculo? el diámetro por pi no la circunferencia la circunferencia o sea es el diámetro por pi por lo tanto entonces la forma de calcular el diámetro a partir de la circunferencia sería la circunferencia entre pi calculenla rápidamente saquen sus dedos o las calculadoras saquen los dedos para las calculadoras y ¿cuál es el radio terrestre? primero el diámetro para ir por partes el diámetro terrestre ¿cuánto mide? 40 millones entre pi lo que pasa es que estoy fijo a 40 mil kilómetros pero estamos midiendo en metros 40 millones entre pi ¿cuánto da? el diámetro es igual a 12 millones ¿cuánto? 732 mil 732 mil 395 395 lo dejamos así metros 12 millones 12.7 millones de metros es el diámetro el radio la mitad ¿cuánto mide el radio? ¿entre 2? son 6 millones 366 366 366 366 197 metros estamos estamos aproximadamente porque la Tierra no es una esfera perfecta es un esferoide algunos llaman un geoide o sea la Tierra semejante a la Tierra ¡oh! estamos a 6 millones 6.3 o 6.4 millones de metros del centro de la Tierra y bueno que estamos tan lejos porque de esa manera estamos seguros de que no nos va a pasar nada muy grave salvo que haya un terremoto un meteorito un relámpago vivimos en un mundo feliz bien entonces estamos a poco más de 6 millones de metros del centro de la Tierra ¿cuál será la fuerza gravitatoria de la Tierra sobre nosotros? el detalle es que la masa de la Tierra la masa de la Tierra es de 8 octillones de kilogramos 8 octillones de kilogramos aunque la distancia a la que estamos es muy grande y por lo tanto la fuerza de la Tierra parecía que es muy pequeña porque la distancia es muy muy grande más de 6 millones de metros la masa nos gana ¿o será que mi masa de 54 kilogramos sea suficiente para no verdad entonces es mucho más grande la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra de la masa de la Tierra sobre mi masa aunque me aleje yo a 6 millones de 366 mil 198 metros cuando me subo a la mesa la fuerza no es prácticamente nada ¿bien? bueno en cambio la fuerza electrostática actúa a distancias mucho más pequeñas a las distancias más pequeñas en las que existe la naturaleza casi porque todavía hay distancias todavía más pequeñas actúa en el orden de hasta 10 a la menos 6 metros 10 a la menos 9 metros todavía actúa la fuerza electrostática de manera muy fuerte obviamente muy fuerte y es la principal fuerza salvo que estemos a 10 a la menos 10 metros de distancia o sea mucho más a una distancia todavía más pequeña 10 a la menos 10 metros a esa distancia la fuerza electrostática es superada por otra fuerza de la naturaleza que vamos a ver al final entonces si vamos con esta la fuerza los acompaña la fuerza eléctrica los acompaña ¿bien? la fuerza eléctrica entonces existe cuando hay dos cosas que tengan cargas si son iguales se separan si son diferentes se juntan y además pueden moverse de una materia a otra al corriente ¿cómo se mueve? ¿se mueve siempre igual? ¿siempre en la misma dirección y sentido? ¿o podemos saber si se mueve de otra forma? por cierto cuando yo le pongo muchas le froto mucho entonces le estoy poniendo más cargas eléctricas y la fuerza aumenta mientras más lo froto más le quito a la bufanda y más le pongo al globo y de hecho llega un momento en que se atraen el globo y la bufanda hay una así como cuando mantengo un objeto a una altura diferente respecto al centro de la tierra aumenta su energía potencial dijimos recuerden que la energía potencial es proporcionada a la altura mientras más alta es la energía potencial es más grande y puedo sostener en caso es más grande mientras la altura es más pequeña la energía potencial es más pequeña y la franca es más baja más leve es decir hay una energía potencial que es la energía capaz de que el objeto caiga la energía potencial hay una existe la posibilidad después de que se atrae esto de que se acerque a la bufanda puede acercarse podría acercarse tal vez lo dejes entonces también existe una energía potencial cuando hay diferencia de distribución de estas cosas positivas perdón positivas acá y negativas en el globo negativas son las vecinosas lo que yo le puse al globo es vecinosos por lo tanto la bufanda sería vitreal que bueno apenas de vidrio pero tendría electricidad vitreal también hay una energía potencial que depende de cuántas de estas cosas hay en cada uno de los cuerpos que las tiene que tan separadas cuántas hay aquí y cuántas allá y esa sería la energía potencial eléctrica o el potencial eléctrico el potencial eléctrico existe cuando hay diferencia de proporción de cargas entre los cuerpos así como la energía potencial mecánica existe cuando hay diferencia de alturas entonces la energía potencial es otro concepto que tenemos que mencionar la energía potencial la energía potencial eléctrica a ver esa rayita horizontal eléctrica es existe cuando hay diferencia de cargas bueno vamos a decir que Q es carga aquí 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 lo ponemos por cierto entonces hay cargas eléctricas y esto lo representamos así positivas y negativas yo podría poner aquí Q1 es positivo y Q2 es negativo cuando estamos hablando de fuerzas eléctricas de atracción o Q1 es positivo y Q2 es positivo cuando estamos hablando de fuerzas de repulsión entre cargas eléctricas positivas nosotros dos copas de vidrio o así si estoy hablando de dos de la botelata entonces la energía potencial eléctrica o potencial eléctrico puedo evitar la palabra energía existe cuando hay diferencia de cargas o de cantidad de cargas de hecho no es de cantidad sino de concentración de cargas es decir el número de cargas por unidad de espacio unidad espacial puede ser unidad de superficie entre la superficie del globo y la superficie del pizarro aunque sea en cuerpos tridimensionales la carga eléctrica en toda la materia en un cuerpo y la cantidad de cargas eléctricas en la materia de otro cuerpo que esté cercano a él se mueven cómo se mueve para eso usamos un medidor de movimiento de cargas eléctricas un movimiento metrómetro no un multímetro un multímetro a la energía del potencial eléctrico también le llamamos en honor a uno de los más famosos electricistas italianos por cierto le llamamos voltaje por Alessandro Volta italiano ¿sí? el voltaje es la energía potencial eléctrica o se mide en esas unidades volts las unidades son volts o simplemente V por favor no digan voltio porque la unidad se llama así por el nombre de una persona ok cuando me vimos las unidades de fuerza de fuerza cualquier fuerza de fuerza por ejemplo de fuerza gravitacional o de fuerza mecánica que son ¿qué? kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado algo así ¿cómo se llama la unidad? Newton por si Isaac ¿sí? no le digan voltio como tampoco le dicen Newtonio ok entonces son volts por Alessandro Volta esto me permite medir volts y para que lo puedan lo puedan ver vamos a solicitarle a algunos compañeros que le haga de camarógrafo de camarógrafo vamos a ver la cámara del celular a ver señores camarógrafo para que lo puedan ver en mi pisa tenemos aquí el multímetro ¿correcto? ahí ahí se viene hola 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 le pongo lo que le llamo los electrodos o sensores o clavitos son electrodos los conecto aquí al multímetro esto los consiguen en en el supermercado cerca de su casa son no son no son muy caros realmente son bastante económicos y vale la pena tenerlos en casa porque le sirven a uno para salir del hoyo cuando hay alguna falla eléctrica que podemos saber hay electricidad o no hay electricidad o el aparato falló porque se fue la luz o el aparato falló podemos verificar si el aparato está funcionando el aparato eléctrico con este multímetro si medimos los parámetros eléctricos o los valores eléctricos del funcionamiento del aparato ¿bien? tiene varias escalas porque son varias las cantidades que podemos medir en los fenómenos eléctricos ahorita vamos a hablar solamente de la energía potencial eléctrica o potencial eléctrico o voltaje ¿bien? lo puedo medir aquí hacia la derecha a ver ahí está ahí está apagado lo prendo hacia donde dice DCB no es después de Cristo y acá ACB tampoco es antes de Cristo vamos a ver después qué significa eso nada más le voy a decir que por el momento vamos a fijarnos en la que dice DCB que es la que está acá tiene diferentes magnitudes de valores de voltaje que van desde 200 desde 1000 220 punto 2 o 200 milivoltios 2000 milivoltios 200 milivoltios sean 2 voltios ya que sean punto 2 voltios no es cierto volts no voltios voltios traigo aquí lo que no por el anuncio es más aquí es una ¿cómo se llama esto? batería batería pila cerdas electroquímica es lo mismo ya saben llegan a la ferretería le preguntan al encargado disculpe ¿tiene cerdas electroquímicas? no, no hay ¿sí de las Duracell? no, no nos han traído y ustedes ven ahí en el estante eso luego vamos a ver porque se llaman cerdas electroquímicas pero le podemos llamar pila batería cerdas electroquímicas por el momento y aquí tiene de hecho un algunas cosas de las que ya hemos estado hablando tiene por ejemplo un signo positivo ahí arriba un signo negativo acá abajo y en algún lado dice que esta tiene ah, aquí está 1.5b aunque no se ve ahí está el 1.5 ah, ahí está ¿bien? bueno, y si no vayan a la tienda y lo ven tamaño triple A no es la asociación de luchadores la voy a poner aquí voy a detener acá este espero que no se caiga y voy a poner uno de los de las puntas uno de los electrodos en un extremo y el otro en el otro extremo ah, pero tengo que prenderlo no pasa nada ahí está lo voy a poner en 20 ahora pongo los electrodos en los extremos y que se ve ahí que cambian los números 1.5 me dio por ahí ese 1.5 es el más correcto esto funciona también con electricidad y la fuente de energía de potencial eléctrico que tiene ya es un poco viejita entonces no funciona muy bien pero todavía sirve ahorita para la clase entonces esta pila que tiene aquí un 1.5 nos dio aquí un valor de 1.5 1.5 así las conseguimos tiene pilas de 1.5 van a decir si de esas sí tengo ah cómo se mueve qué pasa si ahora sin cambiar la posición de las puntas volteo la pila se dan cuenta lo que dice a la izquierda hay un signo de menos esta pila también ya la he estado usando entonces ha disminuido un poco su energía pero me está dando valores negativos en un sentido es positivo en el otro sentido es negativo tengo aquí otras dos pilas iguales pero las tengo unidas con una cinta dos pilas de 1.5 volts qué pasa cuando las junto 2.5 2.6 llegaría de hecho a 3 qué pasó 1.5 y son dos pilas 1.5 dos veces me da 3.0 qué pasa cuando la volteo ven el signo negativo bien aquí el problema es que luego si no pongo bien las puntas ahí está 2.9 negativo casi 3 en otras palabras los los voltajes se suman la energía potencial o la corriente eléctrica tiene dirección y sentido en otras palabras se ve una cantidad de qué tipo se llama la energía vectorial el volta y habíamos visto que las fuerzas son vectoriales la electricidad si es una fuerza dado que se comporta como una cantidad vectorial como la fuerza de gravedad como la fuerza mecánica y además se suman si yo pongo las 3 pilas de generos y sale porque aquí hay detalles que queden bien sujetas sujeta o su cara no sé cuánto está dando ahí 4.0 y algo 1.3 por como 1.5 por 3 4.5 si la volteo cuánto debería de dar si no las juntas bien no pasa la corriente eléctrica ahí está menos 4.0 y algo déjenme apagar una pantalla voy a hacer una voy a voltear estas dos pilas y a ver qué sucede ahora tengo dos en un sentido y la otra en otro sentido aquí el problema es que si no están bien conectadas no vamos a ver nada menos 1.5 si hay corriente obviamente estoy apuntando hacia la izquierda las tengo las dos de los 3.0 volts están apuntando hacia mi izquierda hacia su derecha y la otra está apuntando hacia la derecha entonces estas serían tendrían signo negativo menos 3 y este sería más 1.5 ¿cuánto es la diferencia? o la suma total menos 1.5 si hay corriente si hay paso de corriente eléctrica de donde hay más a donde hay menos en valor absoluto en este caso el valor negativo es mayor que el valor positivo si las volteo ahora está dando positivo 1.5 le estoy restando 1.5 a 3 el voltaje se suma la la